¿Cuál es el precio del cobre? Está claro que el precio del cobre va a tener una tendencia muy positiva, básicamente porque el mundo está yendo a un consumo que evite los combustibles fósiles. Eso es un tema que se ha tratado extenso, cómo la industria a su vez se prepara para descarbonizar, para bajar los consumos de diésel en los procesos productivos. El otro hecho destacable del Congreso ha sido la importancia, la relevancia que tiene el ESG, los temas ambientales, los temas sociales y los temas de gobernanza. Lo tercero, punto de atención para Perú y para Chile, es el tema de la jurisdicción, la estabilidad jurídica, la estabilidad tributaria, la claridad, la certidumbre es clave si queremos ver en nuestros países inversiones importantes, si queremos que ese portafolio de proyectos del cobre se desarrolle. Creo que ese es el resumen de lo que ha sido este compromiso. Coincidentemente hace pocos días fue público el reporte del Fondo Monetario Internacional que hizo una evaluación del sistema tributario peruano y lo comparó con el chileno y se confirma lo que decíamos y lo que se afirmaba, que el sistema tributario peruano tiene el impuesto a la renta, tiene el impuesto a los ingresos, a las realidades y tiene un impuesto a las mayores ganancias cuando los precios de los metales suben, que es el caso actual que estamos viviendo. Y ese sistema, el propio Fondo Monetario Internacional dice que es muy completo, que hay muy poco espacio para pensar en un incremento y que si consideramos como corresponde la participación de utilidades que tienen los trabajadores del sector minero, el sistema tributario peruano es mucho más alto en pago de impuestos en comparación a Chile. Entonces eso es bien relevante porque nos pone primero con una primera conclusión. Siempre afirmamos eso, que teníamos un sistema bastante completo de pago de impuestos a la renta en el Perú, digamos en general de impuestos a la minería, y que es un sistema que pone más esfuerzo cuando los precios mejoran y por lo tanto no es regresivo. Un impuesto a las ventas, una regalía es regresivo y cualquiera el precio va a golpear a los negocios menos rentables. Y en el caso del Perú, a diferencia de Chile, tenemos una industria subterránea muy significativa que da empleo de manera importante. En resumen, creo que es algo a destacar que esperamos que ahora la discusión, más que incrementar la tasa impositiva para la minería peruana, se ponga en el lado correcto, que es cómo hacemos como país para que esos excedentes importantes que va a recibir el erario nacional como consecuencia del sistema tributario peruano está recabando. Se estima que para el año, el precio que ha terminado, uno lo compara con el año 2019, podrían ser tres veces, un poco más de tres veces, respecto al año 2019, lo que va a recabar el Estado del sector minero. Pues aquí la discusión debería ser, creo yo, en cómo hacemos para que esos excedentes nos permitan reducir brechas sociales, cómo esos excedentes reducen brechas sociales en el entorno donde se desarrollan las minas, donde hay proyectos mineros, y logramos crear un círculo virtuoso. Yo he entendido, y es lo que he entendido yo, de escucharla, que como gobierno, ellos no van a promover la nacionalización de la industria minera y que van a estudiar el tema tributario tratando de evitar que Chile pierda competitividad. Y eso es importante y es válido para todos los países de enero. Es decir, nosotros competimos, en el buen sentido de la palabra, en atraer capitales. Y los capitales que se requieren para desarrollar nuestro portafolio de proyectos requieren inversión extranjera. Y eso es clave. Ser conscientes de que es muy fácil legislar y subir los impuestos, pero pone en riesgo la posibilidad de crecimiento del país.